La idea es tratar de informar, de profundizar y de que trabajemos como sociedad para que cada vez haya menos vulneración de derechos, que nosotros entendamos que los chicos son sujetos de derechos, tienen sus derechos innatos desde que nacieron y nosotros como adultos somos responsables que se cumplan. Quiere decir que vayan a la escuela, que los atiendan en la salita, que si hay una situación de vulnerabilidad o maltrato, sean intervenidos por alguna gente del Estado, fortalecer a las familias y sobre todo en el ámbito educativo nosotros creemos que la formación de los futuros docentes es imprescindible, es imprescindible que trabajemos entendiendo la nueva conceptualidad de niñez. Yo escucho mucho decir que los niños de antes no son los de ahora y como una cuestión de pesar y de queja, yo creo que los niños de antes no son los de ahora por suerte, nos superaron, tienen como nuevas ideas, tienen más protagonismo y bueno, lo que nos tenemos que adecuar un poco somos nosotros por ahí, a esas cuestiones y tenemos la responsabilidad. La ley es una construcción, le damos cuerpo a nosotros, nosotros como agentes del Estado no podemos escindir esa decisión, tenemos la responsabilidad de hacer que la ley se cumpla, mucha gente no la hace cumplir porque no está informada, es nuestra función como Secretaría de Niñez que esa información llegue y después cada uno tiene que hacer un recorrido, un proceso interno de disponibilidad y darle lugar a eso casi en forma obligada, te diría, porque no es una elección y le tenemos que dar el lugar a los chicos que merecen y que tienen. Es un derecho que costó mucho a muchas organizaciones, tanto en niños como los de las mujeres y todo, y hay que lucharlo, hay que exigirlo, la ley está, muchas veces no lo podemos hacer cumplir, pero hay que exigirlo, hay que conocerlo para exigirlo. Nos parecía que esta temática de la perspectiva de derecho nos involucra a todos por igual, es una ley que así como otras, como por ejemplo nos pasa con la educación sexual integral, están en funcionamiento desde hace ya varios años, seguimos encontrando derechos vulnerados dentro de los establecimientos educativos que hacen o que lleven a otras problemáticas, y nosotros como un instituto de formación docente, no podemos estar ajenos a la temática, ni intervenir, así que bueno, brindarle a nuestros alumnos y docentes, porque en esta jornada participaron alumnos y docentes, de herramientas, por lo menos en principio, como les explicaba Chabela, es el conocer la ley, y el saber cuáles son esos derechos que ese niño tiene y cuáles son mis obligaciones también como trabajador en la educación, de hacer cumplir la ley y que esa ley también avale los derechos de esos niños, niñas o adolescentes que tengamos bajo nuestro cuidado en estas horas que comparten con nosotros.